el otro mago lo dejan ahí, muestran la pelota y cierran, no lo voy a cerrar luego tenemos el cráneo, a este cráneo le puse un imán aquí, y de hecho en el video pudieron escuchar el sonido a la hora que se pegó con el imán de acá pero si lo quieren disimular lo único que tienen que hacer es ponerle goma eva, vamos es cuestión de construirlo menos impromptu, que sea más un trabajo mejor logrado pero le pones un poco de goma eva o de espuma o lo entierras y le pones una placa de algo y ya el golpe ya no se va a escuchar, en este caso pues si se escucha entonces colocamos y ahora lo que hacemos es un movimiento rápido hacia arriba para que la pelota se jale pasamos abrimos y mágicamente la pelota aparece en su sitio vale, entonces este pues ese es el chiste, ese es el secreto que creo yo debe de ser este, por supuesto no sé si es la mecánica exacta que estoy utilizando este, otra opción sería ranurar la caja por arriba y hacer exactamente lo mismo pero creo que ahí en ese caso tendría que ser uno más exacto para que la pelota la bajemos exactamente donde tiene que ser otra opción sería un juego de palancas en el que al presionar una palanca la bolita salte ajá este, si la tenemos bien medida la bolita salta y cae en su lugar aquí ya incluso este, pero pero bueno, esos son otros sistemas que se utilizan eh, por supuesto la uuuh, mano mágica que agarra mientras el mago está por acá y agarra por detrás y la pasa a su lugar siempre y cuando la parte de atrás en este caso pues sigue siendo la caja de cartón este, tenga sea de de spandex este, de esa tela elástica como las de las mallas de las señoras de las mujeres este, también puede ser realmente soluciones para este efecto hay muchas posibilidades y hay más